Hoy, perdemos un compañero, un amigo de muchos años. La semana pasada tuvimos que enterrar a otro, y así sucesivamente. Creemos que la policía debe reivindicar sus derechos, y para eso las organizaciones sindicales vamos a hacer sentir nuestras voces y vamos a seguir pidiendo que al policía se le dote de las herramientas necesarias para defenderse. Si no, esto no puede seguir de esta manera. El Ministerio del Interior y el gobierno tienen que poner mano dura con la delincuencia. Si se prueba que estos delincuentes mataron a nuestro mar y son menores, deben saber que hay una justicia divina en la que Omar tanto creía que aún está por encima del propio Poder Judicial, y que esa no lo va a sobrar nunca. Y nosotros, sus amigos, sus compañeros, sus camaradas y demás, debemos hacer lo posible para mantener vivo su pensamiento. Querido camarada, descansa en paz. ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva Omar! Gracias.